Khloé Kardashian deja en claro que no tiene interés de reconciliarse con Tristan Thompson después de múltiples rupturas y escándalos de infidelidad. Khloé Kardashian de 37 años comentó a Robin Roberts durante el programa ABC del miércoles 6 de abril. Sigo pensando que es un gran tipo y es un gran padre. Simplemente no es el hombre para mí. Creo que al final del día todos aspiramos a tener dicha. Queremos sentirnos felices, queremos sentirnos seguros. La estrella de Kardashians señaló que se sentía increíblemente segura al principio de su relación con el jugador de baloncesto profesional de 31 años. Me sentí muy bien por un tiempo, dijo la también autora de Strong Looks Better Naked. Y agregó Recuerdo cuando me engañó justo antes de dar a luz a nuestra hija True, que ahora tiene 3 años. Él pudo estar todavía en la sala de partos. Entonces, aunque parezca extraño para el mundo exterior, para cuando mi hija vea mis videos caseros, esos videos serán tan puros y perfectos como pude grabarlos. El atleta infamemente le fue infiel a Khloe Kardashian en 2018 durante su embarazo. Mientras permanecieron juntos, la pareja intermitente se separó en 2019 cuando él tuvo un fugaz romance con la entonces amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. El dúo volvió a estar juntos en 2020 en medio de la pandemia, solo para separarse nuevamente el año siguiente cuando Thompson tuvo un hijo, Theo, con la modelo Maralyn Nichols. ¡Suscríbete al canal!